El contar con una mejor infraestructura, ese es el deseo de la Asociación de Desarrollo de Tierra Prometida en Pérez Celedón. Por esa razón están trabajando en el mejoramiento de estructuras como son el Salón Comunal y la Cocina. Para ello cuentan con una partida específica designada por la Municipalidad por 3 millones de colones y la agrupación también está aportando recursos. Bueno, ahorita está trabajando en lo que es remodelación del Salón, a lo que se pueda, porque a las asociaciones les cuesta un poco recaudar fondos o conseguir ayudas. Ahorita sí estamos remodelando la cocina, que es un aporte en especie de la Municipalidad, que nos donó de 3 millones, junto con la asociación, que también aporta casi el 50%. Se ha remodelado la cocina y esas cosas para tener una buena infraestructura comunal, ya que entre el bono comunal, que tenemos planeado en Dios, que sea este año, entre pocos meses, entonces nos estamos focando en el Salón Comunal y Plaza. ¿Cuándo empezaron ese proyecto de mejoramiento en el Salón Comunal? Desde el año pasado se está iniciando, por ahí de noviembre se inició con las mejoras de la cocina y ahora estamos con los baños, que posiblemente dentro de dos semanas se termina. ¿También se mejoran los baños y la cancha de fútbol? Remodelándolos completamente, dos baños para mujeres, dos para hombres y uno para personas con capacidades especiales, ¿verdad? ¿Y en la plaza? En la plaza sí se pretende hacer un subcomité de deportes para afiliarnos al comité cantonal y ver si podemos lograr otros proyectos acá en la plaza. Teniendo esas estructuras en mejores condiciones, la asociación espera alquilar los lugares para diferentes actividades y así generar recursos. Al estar los baños un poco deteriorados, sí, la gente no alquila, entonces sí nos estamos enfocando en eso para poder generar más ingresos y poder tratar de trabajar en más proyectos de mantenimiento. En los próximos días esperan que se concluya con las obras.